Bueno, estimados colegas, este es nuestro último tutorial. De todas maneras, está absolutamente claro que en la enseñanza ustedes pueden seguir el orden que su experiencia y su estilo de manejarse en la docencia les plantea. Yo voy a tratar de sintetizar acá cuáles son los pasos que yo seguiría. Yo voy a partir de este caso clínico, el caso clínico del cual parto es un ingeniero agrónomo de 30 años que vive en pareja y vive en un quillo. Es un tabaquista de 25 paquetes a año, bebe 10 tragos los fines de semana, padre con cáncer de páncreas a los 60 años y tiene rinitis a ver. Él consulta por un dolor epigástrico. El dolor es episodico, posprandial tardío, agudo, no súbito, no cólico. Desde que se inicia el dolor hasta su acme, tarda unos 45 minutos, se irradia a la región umbilical, cursa con vómitos mucosos, ácidos, con presencia de bilis que no calman el dolor. Las heces normales al examen físico me encuentro con una tensión normal, pulso normal regular, respiraciones normales, índice de masa corporal dentro de la normalidad y con un epigastio doloroso el resto del examen sin particularidad. Fíjense que yo acá resumo antes de seguir adelante lo que encuentro en este paciente. Es un tabaquista del cual yo debo, debo reconocer además de sus riesgos cardiovasculares y neumonológicos que otros factores etiológicos pueden representar al tabaquismo especialmente en el aparato digestivo. Y es una buena oportunidad para reconocer que el tabaco puede ser un elemento cancerígeno en algunos lugares del aparato digestivo que no siempre los médicos tenemos en cuenta. En segundo lugar, este es un paciente que es un bebedor de moderado a excesivo de fines de semana. Lo que yo debo reconocer epidemiológicamente, ¿qué significa esto en la historia patológica del paciente? Tiene un padre que es familiar de primer grado con cáncer de páncreas a los 60 años. Yo debo saber cuál es el riesgo epidemiológico. Tiene una rinitis alérgica y consulta por un dolor epigástrico con características que yo debo reconocer de acuerdo a los heurísticos o guiones clínicos o criterios o patrones descriptivos que me han ayudado a construir en el aprendizaje anterior. En primer lugar, yo debo conocer la fisiología del aparato digestivo y la fisiopatogenia porque yo debo interpretar por qué ocurre en el periodo posprandial tardío. Bueno, ¿qué significa que sea agudo y no súbito? Que no sea cólico. Desde el inicio hasta el acné, tarda 45 minutos. Se irradia a la reacción umbilical. No calma con los vómitos. ¿Qué significa la presencia de bilis en un vómito? ¿Ese es normal? Bueno, entonces, sin estos elementos, yo no voy a reconocer frente a qué estamos. ¿Qué características tiene el aparato digestivo? El aparato digestivo se caracteriza por ser en la anamnesis el lugar de mayor utilidad para reconocer el significado o los signos. ¿Cómo? Lo que menos aprende la gente es la anamnesis. En el aparato digestivo, el diagnóstico accidental es muy frecuente porque la patología tiene alta prevalencia en la sección primaria y en la entrevista no se sabe reconocer frente a qué se está. Y a todos los pacientes se les termina pidiendo laboratorio, ecografía abdominal, endoscopía alta y baja. Por lo tanto, el diagnóstico accidental es mucho más frecuente que en otras situaciones. Entonces, yo les quiero enseñar a los alumnos a reconocer un dolor pancreático. Yo sé que el dolor o los síntomas pancreáticos no son fáciles de reconocerlo porque el páncreas es un órgano de comportamiento retroperitoneal y el diagnóstico de afección pancreática se puede confundir o debe ser necesario diferenciarse del diagnóstico de dispepsia y del diagnóstico vesicular. La secuencia en la que yo voy a enseñar es a separar lo más grosero que sería blanco de negro para después lo más fino que podría ser presentaciones atípicas o oligosintomáticas para diferenciar gris oscuro de negro o gris claro de blanco. En el epigastrio se pueden expresar varias situaciones digestivas y no digestivas. Entonces, qué importante que yo retome este esquema que seguramente estudiaron en semiología y lo use para ver el diagnóstico diferencial. Fíjense que acá en esta región falta la vesícula, pero está puesto el hígado. Este es un error que hay que hacer entender a los alumnos para que no aprendan mal. Entonces, el dolor pancreático se confunde con dispepsia y con vesicular. Para los médicos en general, el epigastrio es sinónimo de gastritis. Entonces, lo primero que tengo que hacer es destruir este falso concepto porque gastritis es un diagnóstico patológico y lo que yo estoy planteando como gastritis es simplemente una dispepsia. El vómito es un elemento que a mí me va a ayudar a reconocer lo gastrodominal. Lo mismo que los síntomas ácidos sensibles. Y este es uno de los nuevos heurísticos que los alumnos van a escribir en sus redes cognitivas. Primero, el estómago no hace diferencia del duodeno por la anamnesis. Entonces, cuando los síntomas aparecen en los periodos de ayuno, calman con la ingesta o con antiácidos o con inhibidores de la secreción, reconozco síntomas como ácidos sensibles. Cuando el dolor gastrodominal calma con vómito ácido, reconozco un síntoma ácido sensibles. Pero cuando el dolor calma con vómito, en lo cual hay alimentos ingeridos varias horas antes, estoy poniendo en evidencia un trastorno del vaciamiento gástrico o distrés postrandial que puede ser funcional u orgánico. A lo vesicular, se los voy a enseñar después. No es tan peligroso no diferenciarlo de lo pancreático, porque tanto la vesícula como el páncreas van a ser estudiadas en la misma ecografía. Las etiologías más frecuentes en la pancreatitis son el origen alcohólico y el origen biliar. El caso que yo le presento para enseñar tiene que tener todos los elementos necesarios para reconocer y diferenciar. El libro de Willis Herr, uno de los más importantes en el razonamiento clínico, que yo tuve la suerte de volver a recuperar porque Susana Lunis me lo prestó y conste que yo se lo devolví porque soy alguien que devuelve el libro y ella es muy ordenada. Lo que me pasó, yo les quería poner acá un link de lo que yo resumí. Lo tengo en mi computadora, pero obviamente por un error de guardado no lo he podido recuperar. Cuando lo recupere, se los voy a mostrar. Si no, algún día Susana puede traer su Hertz y en una de las reuniones de cátedra podemos revisar algunos de los que han dado. Este libro, que a mi juicio es un tratado de los que más responde a lo que debe ser un tratado clínico, dice que ante un dolor epigástrico que no calme al vomitar, se debe pensar en el páncreas. Y yo le agregué si hay un contexto posible de etiología, como alcohol, glistiasis vesicular o la parte genética familiar o disipemia. Entonces, este es el heurístico o script o patrón descriptivo o guión clínico o criterio presuntivo que les tengo que ayudar a escribir en las redes cognitivas a mis alumnos. Esto es muy importante y obviamente a continuación yo les voy a presentar un caso para reconocer el dolor gastrodanal dentro del síndrome dispéptico y obviamente el heurístico que van a escribir es que son dolores que calman al vomitar o calman con la ingesta o con el bloqueo secretario. En los casos que les presento voy avanzando en la complejidad creciente. Si yo pienso que el origen del dolor epigástrico es pancreático, debo seguir diferenciando pancreatitis de no pancreatitis. Si estoy en el contexto de pancreatitis, diferenciar pancreatitis aguda o de crónica. Si no estoy en el contexto de pancreatitis, diferenciar neoplasia de no neoplasia. Si el dolor no es pancreático y es gastrodenal, entro en el síndrome dispéptico versus no dispepsia. ¿Con qué se puede confundir una dispepsia? Fundamentalmente con los tragadores de aire o con problemas vesiculares o problemas colónicos. Si estoy en el contexto de dispepsia, el próximo paso es diferenciar orgánica de funcional. Si las características son de organicidad, la tarea es excluir cáncer, gástrico, linfoma mal, úlcera de situaciones no ulcerosas. Y acá entraré en el campo de la dispepsia funcional, que hoy se aceptan como dolor epigástrico funcional versus distrés posprandial del adulto. Si el dolor no es pancreático ni gastrodenal, pienso que el dolor puede ser vesicular o no vesicular. El dolor vesicular. Lo primero que les tengo que enseñar a mis alumnos es que no es un dolor de tipo cólico. Si el dolor es de tipo cólico, está refiriéndose a una víscera hueca con una dinámica muy importante que no es la vesícula. Es un dolor agudo que desde que se inicia al acné, tarda entre 30 a 60 minutos. Esto es muy parecido al dolor de la pancreatitis. Que no calma al vomitar, ni al evacuar, ni con la eliminación de platos. Y que no cursa con cambios fecales. Y esto es muy importante enseñarlo porque frecuentemente se asumen como origen vesicular a dolores colónicos funcionales. Y a estos pacientes, después que se les realiza la colesistectomía, se les agravan los problemas funcionales. Si el dolor no fuera vesicular, podrá ser colónico. Y el dolor colónico calma al evacuar o se inicia al evacuar y coincide con diarrea o constipación. Si no es colónico, podrá ser un dolor renal referido. El cólico renal suele tener náuseas, vómitos y en una etapa dolor epigástrico. O puede ser un dolor de pared. Es muy importante en las mujeres la hernia de la línea blanca. Y ese dolor epigástrico con la paciente sentada se exagera al patar la pared. Es frecuente ver pacientes con este tipo de dolores tratadas con metrazole o pantoprazole. Y siendo refractarias al bloqueo secretario. Bueno, y este caso es el caso final donde yo les quiero mostrar algunas otras cosas. Este es un paciente de 58 años que se dedica al comercio y que vive en el interior de Córdoba. Él consultó en el año 2011. Los antecedentes los recogí de la manera habitual. Tabaquismo, 5 a 6 cigarrillos por día con intermitencia. Fuma fundamentalmente cuando está estresado. Un litro de vino por semana. Su padre, cáncer gástrico a los 80 años. Tío, cáncer de pulmón. Y abuelo, cáncer de cerebro. Entonces, en primer lugar tenemos un tabaquismo del cual mis alumnos probablemente les haga realizar una búsqueda de información para determinar cuál es el verdadero riesgo epidemiológico de esa forma de tabaquismo. Lo segundo, que a ese paciente le tenemos que enseñar a reconocer el estrés y no exponerse al tabaco, porque puede significar un peligro mucho mayor para otras etapas donde su tabaquismo puede crecer. El otro elemento es padre con cáncer gástrico, o sea, familiar de primer grado, en donde indudablemente existe un riesgo genético posible. En este paciente, mis alumnos deberán aprender que está indicado buscar helicobacter pylori por un método no invasivo y ante su presencia realizar una videoendoscopía digestiva alta y según el diagnóstico, exclusión y vigilancia. En ausencia de helicobacter pylori en este paciente, yo empezaría la vigilancia gastrodoenal 10 o 20 años antes del caso índice. Y el caso índice que su padre fue a los 80 años, por lo tanto podríamos empezar en esta etapa o a los 60 años. El paciente está completamente asintomático. Pero al realizarle un screening de próstata, le pidieron un cito lógico. Al examen nos encontramos con signos vitales normales y hay un hígado que se palpa a 3 centímetros del reborde costal en inspiración profunda de características normales. Lo que yo les tengo que enseñar a mis alumnos es si esto será una hepatomegalia o esto será un hígado descendido. Y qué rescato acá, que la técnica correcta para determinar esto es la percusión de la altura hepática a nivel de la línea hemisclavicular y que su punto de corte es mayor de 13 centímetros. Para hablar de patomegalia, mientras que si midiera 12 centímetros o menos pensaríamos que hubo un hígado descendido. También le enseño que la ecografía no es una técnica exacta para medir el tamaño hepático, porque el hígado no cabe en un solo campo ecográfico. Por lo tanto, esta exactitud es diferente a la exactitud para medir el vaso y el riñón. Obviamente, que si estuviéramos en una hepatomegalia hay que estudiar el patrón ecogénico y el laboratorio básico secuencial con un criterio costo efectivo. El criterio costo efectivo en la primera etapa sería una ecografía, especialmente para excluir grasa, ALT, AST, fofatasa alcalina, gamma-GP, proprondina y protenograma por electroforestation. Si esto estuviera alterado, recién en una segunda etapa, donde uno demostró enfermedad hepática, solicitar los estudios etiológicos del hígado, en el cual estarían todos los marcadores virales y errores. Cuando este hombre muestra los estudios, tiene una hemoglobina de 12, 9400 blancos, esta fórmula, estas plaquetas, un eritro de 29, uno no entiende para qué a alguien le piden eritro cuando es un reactante de fase aguda y para diagnóstico no sirve. Reticulocitos normales, reticulocitos normales, ferritina en valor normal, creatinina normal, ambas transaminazas normales, gamma-GP normal, bilirrubina normal, orina normal, proteinograma por electroforestation normal, tiene anticuerpos antihelicobacter pylori, o sea que esto sirve como diagnóstico de presencia de helicobacter, que en este caso habría de plantearse la erradicación. La ecografía abdominal es normal, por lo cual esto aleja considerablemente a un nivel razonable de exclusión de la enfermedad hepática. Ahora, ¿cuál es la duda? ¿Esta hemoglobina de 12 para un hombre será considerada normal o me tiene que decir algo? Se excluye lo hepático y a este hombre se le plantea erradicar el helicobacter pylori, comprobar la erradicación con el test del aire expirado a los tres meses para evitar los faltos negativos. Obviamente, ¿qué hizo este paciente? Lo que hacen la mayor parte de los pacientes que no tienen síntomas clínicos. No volvió nunca más, volvió en el año 2017, seis años después. Venía con una gran pérdida de peso. Cuando uno lo vio al paciente, realmente estaba irreconocible, intensamente desnutrido. Ha bajado su peso con ingestas habituales. No tiene ningún otro síntoma. Ha notado algunos cambios en las evacuaciones. Evacua materias fecales de menor consistencia, pero no llegan a ser líquidas. La tensión es normal, está algo taquicárdico, respiraciones normales. Tiene un índice de masa corporal de 17, ya que está bajo peso y con una desnutrición muy importante. Con palidez de piel y mucosa y el hígado está igual que en el examen anterior. Y fíjense lo importante que es la historia clínica, porque si no, la palpación del hígado en esta consulta podría tener un significado diferente. No se falta el vaso. Entonces, a la luz de la historia anterior, ¿cuáles serían las etiografías posibles? Neoplásicas versus no neoplásicas. Dentro de las neoplásicas, neoplásicas digestivas, cáncer gástrico y cáncer colónico, fundamentalmente derecho. El paciente dice que le erradicaron helicobacter pylori, no le hicieron control de erradicación y entonces la secuencia en la que le pedimos los estudios fue la endoscopía alta y baja y ambas llegaron sin tumor. Entonces, aprovechando este estudio, le pedimos que le hicieran biopsias de duodeno y las biopsias de duodeno llegaron con atrofia vellocitaria, por lo cual le agregamos los anticuerpos. El paciente tenía una enfermedad celíaca a forma de presentación clásica que hoy representa solamente menos de un 30% y con dieta libre de gluten. Este paciente recuperó su peso, por lo cual consideramos razonablemente haber llegado al diagnóstico final. Pero indudablemente esa hemoglobina de 12 gramos en ese momento estaba expresando alguna cosa que con el correr del tiempo. ¿Qué podemos decir en esta síntesis? Primero, que nuestro rol como docente es de extremada necesidad de ayudarlos a construir adecuadamente sus heurísticos en base a la caracterización y la diferenciación. Porque si estos alumnos no desarrollan sus heurísticos, scripts, patrones descriptivos, guiones clínicos, criterios presuntivos, van a cometer muchos errores diagnósticos. Debemos tener en cuenta la posibilidad de sesgos cognitivos y afectivos o emocionales para prevenir o disminuir el error diagnóstico. Debemos aprender a realizar el manejo empírico cuando quepa o la realización de estudios con criterio costo eficaz. Debemos tener conocimiento profundo de la exactitud de los estudios complementarios del diagnóstico para evitar falso positivo y falso negativo. Porque la tasa de falso negativo es lo que le falta a la sensibilidad para llegar a 100. Y la tasa de falso positivo es lo que le falta a la sensibilidad para llegar a 100. Bueno, estimado colega, yo les pido disculpas por la extensión de los tutoriales. Yo no he podido hacerlo más corto y obviamente no tengo ni la capacidad de Marcelo Tinelli para entretener ni la de Susana Jiménez o Mirta Legrán. Por lo tanto, si los he aburrido, solo. Nunca se olviden de sonreír porque el día que no sonrían será un día perdido. Chao.